Hola Juitos míos, pibes, huachines y a todos ustedes. Perdón por esta semana de inactividad, pero tuve muchas cuestiones emocionales y de estudio que bueno, me destruyeron mentalmente. Genial. Actualmente estoy bastante mal todavía, y bueno, no se me escuchará en mi tono de voz. Parecerá que estoy bastante normal, pero es que tengo que actuar para no dejarles sin video y no escucharme llorar de mis penas. Gracias por toda mi vida tan horripilante que estoy teniendo últimamente. Pero bueno, eso será para otro día. Este es un tema un tanto viejo, porque pasó a inicios de año, pero la verdad con lo que les contaré al final entenderán el por qué tuve que decir y narrar toda la hueá que va a ir al inicio de toda la cosa de la funa. Les daré un resumen de todo el testimonio que dio nuestra querida víctima de este caso al mismo tiempo que les contaré lo último que pasó. Y las distintas especulaciones o teorías que tiene el público respecto a esto. Y obviamente les daré mi opinión y mensaje para la reflexión. Pero... No se olviden que pueden suscribirse a este canal y darle like al video para apoyarlo. Además que si comentan qué tema les gustaría que hablase me ayudarían un montón. Mis redes sociales las tienen en pantalla y en la descripción. Sin nada más que decir, iniciamos con el desmadre. Primero que nada, presentaremos a nuestro funado. ¿Quién es Skydolls Everything? Adam Dalberg. Más conocido en línea como Skydolls Everything es un youtuber estadounidense, comentarista de videojuegos y ex animador. Que ganó prominencia por su apelación precursora de Minecraft. Contando actualmente con 11 millones de suscriptores en YouTube. Y por lo que se dieron cuenta, siendo uno de los youtubers anglopartnantes más conocidos dentro del mundo de Minecraft. Ahora, ustedes deben estarse preguntando... ¿Qué chingados pasó para qué pasar esta mierda? Pues bueno, expliquemos la funa. A inicios de este año, el 23 de enero, la cuenta de Twitter de la exnovia del youtuber, Elizabeth, publicó este tweet. Estimado Adam Dalberg, alias NetNobody, Afka, Skydolls Minecraft. Es hora de que todos sepan la verdad. Estoy cansada de dejar que te salgas con la tuya. La policía lo sabe. Pondré la evidencia a continuación, ya que no se cargará correctamente dentro del archivo. Y después adjunta un documento de iCloud en el que se pueden leer perfectamente todo su testimonio. Tendrán el enlace del documento y el tweet en la descripción para que ustedes también lo puedan leer. Les daré ahorita un resumen de todo lo que narra para no hacer más largo el video. Básicamente narra toda la relación que tuvo con él. Diciendo que ella, después de los sucesos, recién empezó a darse cuenta de que gran parte de las decisiones que él tomaba en la relación solo eran por beneficio propio del youtuber. Como él, dejarla embarazada ya que ella no quería y fue presionada. También cuenta que el youtuber tenía graves problemas de adicción a las drogas y al alcohol. Y esto provocaba que tuviese ataques de ira fuertes en los que terminaba rompiendo cosas. E incluso enojándose tanto con el perro que maltratándolo. Pero todo esto escaló al punto que las drogas provocaron que empieza a tener muchos ataques psicóticos en los que él lanzaba objetos, le gritaba a Elizabeth y además, como dije antes, maltrataba al perro de ella. Y yéndonos a la más detalle con el perro, él, en una oportunidad, no lo dejó entrar a su casa, en plena nevada, haciendo que el pobre perro casi se congelase, de no ser por Elizabeth. Amenazaba de muerte a ella y a sus amigos. Golpeaba y ridiculizaba a su pareja y también a sus otros amigos. Y llegó a clavar un cuchillo y a rasgar el colchón de su compañero de piso en una amenaza y ataque de ira. Esto obviamente llegó a que ella llamase a la policía y ellos la auxiliaran. Y en lo que ella le llamó, obviamente, contó otros datos que no dije, que es que él tampoco la dejaba comer ni dormir. La privaba del sueño y de la alimentación. Pero de igual manera, a pesar de que logró zafarse de toda esa situación de él, igualmente logró liberarse y manipularla para que ella fuera con él de nuevo. Los abusos siguieron y esto llegó al punto en el que la amiga que le había estado apoyando en todo esto, terminó volviéndose la pareja de Adam, ligando incluso delante de nuestra protagonista. Le llegó al tope y planeó su escape con su familia, llevándose todo en cuanto sus padres llegaron. Pero se olvidó de su perro. Para su suerte, en todo ese tiempo terminó entablando amistad con la madre de nuestro acusado, a Lisa, que era otra ex de Adam, y todos sus amigos. Así que se contactó con ellos para que rescatasen al perro y lo cuidasen mientras tanto. Tiempo después, ella dio a luz a una niña y ella empezó a trabajar y empeñarse en salir adelante con su hija. Lamentablemente, las torturas siguieron. Adam la llamaba muy temprano y no la dejaba dormir. Además que la amenazaba con que le diera a la niña. Y así siguieron las cosas hasta que ella lo bloqueó y decidió denunciar de nuevo. Como vieron en el video, puse varias fotos de que ella adjuntó en los otros tweets, que son pruebas de los abusos, además de que ella también presentó los papeles de la denuncia, censurando su apellido y algunas cosas personales, obviamente porque no quiere exponerlo todo. Pero después de esto, al igual que en el caso Town, el youtuber no se pronunció y evadió el tema. Además de que él llevaba estando inactivo hace 10 meses en su canal, y ese tweet fue publicado hace 4 meses. Hasta que hace unos días se hizo conocida una captura en la que parece que el canal de Skydose Minecraft está siendo vendido por casi un millón de dólares. A lo que la mayoría especula que puede que sea por las denuncias que él esté realizando esto. Obviamente esto puede que sea falso o directamente sea otra persona haciendo una broma o haciéndose pasar por él. Pero si es que todo esto llegase a ser real y él quisiese vender su canal de YouTube, no llegaría a nada. Ya que YouTube actuaría de inmediato eliminando el canal. Ya que vender un canal es directamente un acto ilegal. Para terminar les daré mi opinión. Bien, viendo toda la historia de la FUNA y las distintas pruebas, además de saber que esto ya está en manos de la policía, siento que posiblemente esto sí sea un caso real. Y en el caso de que obviamente es una situación horrible, traumante para cualquiera, me alegra que por lo menos ahora la chica diga que su vida está totalmente tranquila y que le está cuidando de la mejor manera a su hija. Obviamente me repudia el hecho de que el YouTuber en cuestión, por las pruebas dadas, parece que es un maltratador y un adicto. Espero que él nunca más vuelva a acercarse a la chica y que ella esté viviendo más adelante una vida tranquila y que se haga justicia ante todas estas cosas. Y bueno, del canal ya más adelante sabremos qué pasará con este y ya descubriremos si esto fue una muy mala broma o si de verdad lo está vendiendo y terminará yendo esto por manos de YouTube a eliminarlo. Pero recuerden chicos, cuando dicen que las drogas son malas no es broma, por culpa de ellas él terminó teniendo ataques psicóticos en los que dañó a una persona y casi hace que esa persona pierda a su hijo. Así que sean responsables y buenas personas, que en el mundo no solo viven ustedes. Antes de terminar les hablaré qué es lo que están viendo atrás. Lo que ven es un dibujo de un rediseño de personajes de la serie FHC. Ya que tengo un proyecto planeado, pero este necesita ser pulito para salir a la luz así que no hablaré mucho detalle ya que sorpresa. Amé hacer estos diseños. Literalmente, le puse todo mi cariño y amor para que fuesen bellos y se reflejase un poco de cada uno en su manera física. Espero, en serio, que les gusten mis nuevos hijitos y que les den mucho amorcito. Al ser diseños, entre comillas, propios míos nuevos, pueden, si quieren, hacerles fanarts. Me da igual, o sea, ustedes pueden hacer lo que quieran con ellos. Hasta que yo anuncie lo nuevo que les voy a traer, pero eso, como les digo, hay que esperar. Espero que les haya gustado este video. Pueden dejar su opinión respecto a este tema en los comentarios. Además de dejarme qué tema les gustaría que hable. No se olviden que pueden seguirme en mis redes sociales que las tienen aquí abajo. Además que pueden apoyarme suscribiéndose y dándole like al video. Si lo comparten, también ayudan un montón. El dibujo que vieron atrás lo tienen en alta calidad en el enlace a Devianar. Pero bueno, yo no tengo nada más que decir, so... Yo me voy, me despido, me meto a mi latita de jugo y me voy volando por la galaxia. Nos vemos próximamente con un nuevo video. Bye, bye.